Soy yo de las altas cosas En momentos buenos la gente dice que soy un dios Soy yo de las altas cosas Pero normalmente la gente dice que soy malo Soy yo de las altas cosas Ay, esto sabe, así soy yo Soy yo de las altas cosas Ay, lo que está en la calle Yo de las altas cosas Soy yo de las altas cosas Ay, lo que está en la calle